El último que llega es ¡Colo de perro! Esta es la fábrica abandonada, el lugar donde todos los años, al empezar el verano, hacemos nuestra fogata de los deseos. Bueno, ya es la hora. Todos tiran sus nombres y digan en voz alta sus deseos. Yo deseo que... Que vos cazás a la campeón. Yo pido... ¡Ya sé! Tener mi propia banda de rock y ser un gran músico. Yo pido... Que mi hermana tenga a su hija sin problemas. Yo deseo... Que todos los chicos puedan ser libres y que hagan lo que quieran, cuando quieran. Dale Tomás, faltás vos. Yo pido... Que nunca dejemos de ser amigos. La piel se comporta, y sin la celosa, hace todo lejos, espinas y rosas. Su dolor hecho ganas, somos mariposas, que queman sus alas. Es hoy, no es mañana. Es hoy cuando estalla la ley de la trama, cuando el peso es sexo y desear es llamar. Estamos distintos, demonios que avanzan, hoy explota el mundo. Es hoy, no es mañana. ¿Cuál es el segundo que miro distinto? ¿Cuál cuando pregunto quién soy? ¿Quién soy? ¿Por qué existo? ¿En quién reconozco mi piel que es celosa? Te busca, te llama, te siente, te rosa. ¿Dónde quedó el tiempo del beso sin culpa? ¿Y cuando mis ojos pusieron excusas? Nos queman las ganas, miramos distinto, cambiamos nosotros, no somos los mismos. Es hoy cuando estalla la ley de la trama, cuando el peso es sexo y desear es llamar. Estamos distintos, demonios que avanzan, hoy explota el mundo. Es hoy, no es mañana. Y este es Morena Bar, el lugar con más onda en Costa Esperanza. Y ahí está Roberto, un tipo alegre como Popo. No, 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 vamos, vía, vía, vía de acá, vamos, vamos, fuera, che. ¿Cómo no querías que te firmara el comercial para publicitar el boliche? Ahora no, después, cuando las chicas no estén testanzando. Miren, ahí vienen las turistas. Seguro que se van a comer a todos los chicos de Costa Esperanza. No me las banco. Chicas, ellas ya lo habrán hecho. Más bien, nena. ¿Sabes que tienen nuestra edad? ¿Y si no lo hicieron todavía? Que se maten. Sí, claro. Uy, 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 ¿qué es? A mí no me filmen, filmá ahí, mirá ahí. ¡Uh, uh, uh! ¡Ah, no! ¡Ah, bueno! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Hola chicas! No se puede creer. Miren, es Juan. Qué tarado. ¿Y vos qué problema te hacés? ¿Pasa algo con mi hermanito? Ay, no, nada que ver. Lo que pasa es que me da bronca que se comporten así como unos tontos. Chicas, tendríamos que hacer algo. Ay, ningún problema. ¡Atención, atención, atención! ¡Bienvenidos a la inauguración del tople de Corte Esperanza! ¡Juan, atájame el corpillo! No, no lo puedo creer. No puedo creer que estemos acá en vez de en Punta del Este. ¿Qué le vas a hacer, hermanita? ¿Qué le vas a hacer? Es el regalito que nos dejaron mamá y papá por las cosas así. Sí, pero yo no entiendo. Si los que se están separando son ellos, ¿por qué nos tienen que arruinar las vacaciones a nosotros, eh? Dale, poné. Poné tomate. Dale. Disculpame. Ay, pagamos, pagamos. Mira, pagamos. Porque a mí las verdulerías me deprimen, ¿sabes? ¿A dónde vas? A ver si con una cerveza encima esto toma un poquito más de color. No están de vacaciones, Violeta. Están trabajando. Y cuando se trabaja, se cumple un horario. ¿Y voy a cumplir con el horario como vos cumplís con mi sueldo? Si sabes que el bar está cada vez peor. Mira, aparte te digo una cosa. Si no lo levanto en la temporada, lo vendo y listo. Sí, siempre decís lo mismo y nunca lo vendés y nunca me pagás. No te quejes, Violeta. Mira, por lo menos te quedan las propinas. Sí, el tema es que no sé en qué invertir tanto dinero. Dame... ¿Quién es ese? Debe ser nuevo. Chicas, ¿por qué no trabajan? Vamos, muevan. Bueno, permiso. No me gusta hacer esperar a los clientes. Discúlpame, pero esa mesa es mía. Pero yo la vi primero. Hagamos una cosa. ¿Cara o seca? Ay, mi cara. Ay, me lamento tanto. Hola, ¿cómo estás? Divertidísimo. Tráeme una cerveza. Rápido. Disculpa, ¿vos no sabés lo que quiere decir? ¿Rápido? ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Está re linda. No, esa blusa no va. Es re divina, en serio. Para nada. Muy serio, ¿no? Divina sos vos. Que no querés que me sienta mal, mirá eso que es. Vos sabés perfectamente que me hubiera gustado tener una nena como vos. ¡Ah! ¿Dónde está mi camisa azul? ¡Dónde está siempre! ¡No! ¿Sabés que el hijo es como el padre? ¿No ven un elefante en una habitación? ¡Llévasela, por favor! ¡Llévasela, por favor! ¡Llévasela, por favor! Acá la tenés. Gracias. ¿Hacen calzoncillos? Sí, sí. No, nada. ¿Dónde los puse? ¿Buscas esto? No. No, pero gracias. Ah, acá, mirá. ¿Qué? Tomá. ¿Qué hay acá? Los videos de cuando éramos chicos. Nos estoy editando. Así que esta noche te podés quedar a dormir y nos vemos juntos. ¿Qué pareces? No, no, a dormirnos. ¿Por qué? Ya sé. Porque no quiero. ¿Tenés miedo de hacerte pis? No, si vos te hacías pis cuando eras chico. ¡Vos te hacías pis cuando eras chica! ¡Qué mentiroso! ¡Mirá! Si vos te hacías pis siempre. ¡Vos te hacías pis siempre! ¡Vos te hacías pis de la cara y vos jamás sos! ¡No! ¡Pero! ¿Qué pasa? No querés llamar mi amiga. No, no es así. Ay. No sé. Es que ahora no es distinto. ¿Por qué? ¿Vos? ¿Yo? ¿No te das cuenta? ¿De qué? No. ¿Por qué? ¿No entendés? No. Para tener siete años usás un calcacillo muy grande. ¡José! 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 Me estuviste esperando. ¡José! No te preocupes. Algún día vas a usar el corpiño tan grande como mi calzón. Sí. Mozo. Moza. O lo que sea. Vení. Dame. Tráeme otra cerveza. No hay más. No puedo creer que encima en este pueblo miserable no tengan más cerveza. Qué pena, ¿no? Escúchame, nena. Tráeme lo que te estoy pidiendo porque cuando tengo sed me pongo de mal humor. No hay más. No hay más. ". We chased our pleasures here, dug our treasures there But can you still recall the time we cried Break on through to the other side Break on through to the other side Let me try and do it Let me try and do it You need something else? It's just a compact, you can't take a seat I'm so excited What music do you want? Romantic music I'm sorry, the romantic music is here Well, thank you You can't take a seat Yo sé, carajo, toma este lazo Chao, gracias por todo ¿Quién es ese chico? No, este es un chico que nada, trabaja acá en la temporada y hace unas tanguitas y no sé A mí me encanta darle una mano, ¿sabés? ¿Y vos quién sos? El dueño Ay, mira vos, tan chiquito y empresario Bueno, con algo hay que matar el tiempo, ¿no? Me gusta ¿Te gusta? Sí, me encanta Bueno, es todo tuyo No, para, para, no dije que lo quería comprar ¿Cuánto sale? Nada, es una atención de la casa No, 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 lo pago, si lo llevo lo pago, si no, no No, bueno, pero tómalo como, no sé, un regalo de bienvenida ¿Cuál es que? Por favor Gracias No, nada Chao Chao ¿Cuánto van a tardar en cobrarme en este bolichito? Hace una hora que estoy esperando Sí, ya va, enseguida te la traen Lulita, ¿te querés apurar con esa tarjeta? ¿Qué pasa? ¿Nunca vieron una tarjeta de crédito? Por fin, nena ¿Acá nunca pagan con tarjeta? Acá nunca pagan Toma, para que vayas ahorrando Sos un desastre como camarera ¿Tu tarjeta? ¿Pero qué es esto? ¿Qué jodá es esta? ¿Qué está pasando acá? ¿Dónde buscan a los empleados en el manicomio? Mirá lo que me hizo No, a ver, disculpe No, mire No sé qué decir Lo que pasa es que, bueno, yo Si la quiere dejar yo intento despegársela Lo que... Loco, gracias La bandejita es obsequio de la casa Violeta Violeta, 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 vení para acá Violeta, vení, vení para acá No, no, no Escúchame una cosita ¿Cuándo vas a aprender que hay que pensar antes de actuar? Pienso, luego existo ¿Pero qué querés? ¿Ese tarjeta del imbancable? ¿Pero a quién le importa eso? ¿A quién? Acá lo importante es que consuman Si el tipo se quiere tomar 10 cervezas Problema de Bueno, perdóname No, está bien, está bien Ya está, ya es igual Ya no importa nada, total Un cliente más, un cliente menos No me van a dar la plata que necesito para salvar el bar ¿Qué tan mal estamos? Debo tres cuotas de la hipoteca Si no cancelo la deuda mañana Pierdo todo ¿Y cuánta plata es? Ella se desliza y me atropella Y aunque a verles no me importe Se caería que la piel Hola, ¿hay alguien aquí? Nada ¿Todo bien? ¿Vos? Bien Bueno, me alegro ¿Qué te pasa, Juan? Nada, nada, nada Lo único que me pasa es que Que esa mujer me dejó loco Sí, claro ¿Cómo no te voy a dejar loco si vos sos medio flojito? Entonces te enloquecen rápido, ¿verdad? Qué loco, ¿me estás jodiendo? Te estoy diciendo en serio Ella tenía... Cuando habla conmigo se le pone los ojos brillosos Me mira con onda Una especie de alergia, una basurita, una ventisca ¿Vos me entendés o no me entendés? Si te digo que la chica esta está muerta conmigo, está muerta conmigo Mira, Juan, esta chica para mí es que podría ser tu madre Sí, 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 podría ser mi madre pero no les Además, sabés que mamá no está tan fuerte ¿O no? Chicos, por favor, tienen que ayudarme ¿Qué hiciste ahora? No, yo nada Es Roberto Está a punto de cerrar el Morena No ¿Cómo le va a cerrar si es como nuestro? Debe plata, ¿no? Hola, chicos ¿Se enteraron la de Roberto? Sí ¿Qué pondrán un banco? No No, ahí no van a poner nada Se me acaba de ocurrir una idea para que no cierren el Morena ¿Cuál? Juntar la plata de las cuotas que debe ¿Y cómo vamos a hacer para juntar la plata? Hacemos una fiesta donde la gente tome de todo Ok, fiesta Bueno, ya está todo Sí, el asunto es si se van a enterar todos en tan poco tiempo De eso se iba a encargar Violeta ¡Señora! ¡Sí, señores! ¡Escuchen todos! No, 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 otra vez no ¡Escucha la música! ¡Tiemblan los techos! ¡No! ¡Vájate sus cosas! ¡Vengan a bailar! ¡Bajá, querida! ¡Bajá, por favor! Desde el piozco se escucha el escándalo Pero debe imaginarme yo que era Violeta ¡Jú! ¡Ven! ¡Ven! ¡Quiero que todos escuchen! ¡Pero no! ¡Ven a bailar para la fiesta! ¡Baja, Violita! ¡Baja, Baja, Baja! ¡Baja, Violita! ¡Baja ya de ahí! ¡Bambi meets Godzilla! ¡A 3D3 for all! ¡Y bueno, por qué viniste temprano! ¡Cómo! ¡Y por tu dolor de cabeza que no pudo maten! ¡No me digas eso! ¡A mí no está...! ¡A a mí no está...! ¡Diga, un día me voy a morir acá sola. ¡Completamente sola! Bueno, mamá, tú estás a comida acá. Ah, sí... ¿A qué viniste, Juan? Nada, vengo a buscar una cosa que estamos preparando para hoy a la noche. ¿Pero qué van a hacer? ¿Vas a salir? Sí, mamá. Pero Juan, no te dije que me duele la cabeza. Juan, no puedo más. Pero, ¿cómo? Y vos estás pensando nada más que en salir. Pero Juan... Juan... Juan, no me dejes sola. 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 Y ti que sea la última vez que haces pis acá. Porque al final, ¿yo qué hago? ¿Me la paso limpiando? Y vos nunca colaborás en nada. ¿A que no sabes lo que me pasó? Es que no sabes vos lo que pasó. Estuve componiendo. Espero que haya compuesto canción para mi jefe, mirá. Y la mandó el jefe. ¿Que por fin le diste la cara, jefe? No, nunca de este. ¿Y? Creo que la vaya a ver inmediatamente. ¿No me ves que viste acá? Sí, de alguna manera sí. Aquí sos del venio. No, digo porque... Mirá, me trajo esto. Espero que no me raje. No, no creo. Salvo que no le gusten los empleados mentirosos que le regalan cosas a sus clientes. ¿Cómo? Sofía Delar, dueña del CD. Eso de que sos el dueño... No, ¿cómo es? Estás haciendo un trabajo, ¿no? Deberías tomar un poquito más en serio. No, pero si claro, si yo lo tomo en serio, si cumplo con todo. Mira, yo te voy a decir algo. Recibir un regalo que uno no espera realmente es muy gratificante. Pero yo no quiero que mis empleados se tomen esas atribuciones. Quiero que seas atento, ¿sí? No, sí, señora. Pero no quiero que seas confianzudo. No, sí, señora. No, seguro, señora. Si nunca... Confianzudo. Bueno, yo te voy a decir también otra cosa. Eso de entrar a la casa de alguien que vos no conocés y sentarte a tocar el piano no es de buena educación. No, no, claro. Lo que pasa es que, bueno, vi el piano y, no sé, es muy sueño tener un piano y la tentación no pude... Tere, te presento a Juan. Él trabaja en el hotel. Yo soy Tere. Hola. Bueno, yo me voy a trabajar. Bueno. Juan, ¿no conocés algún lugar divertido por acá donde pueda ir? Bueno, sí, en realidad hoy hay una fiesta en el Morena Bar. Bueno, si querés ir... Chau. Chau. Ay, la verdad que no me gusta nada retar a la gente. Pero si quiero ser empresaria voy a tener que aprender, ¿no? Bueno, y ti, a mí lo dejo, dale. Claro, vos te quedás conmigo porque te busco subir a la cama, ¿no? Hola. Hola, querido. ¿Cómo te vas? Venga, muchachito. Hola. Vení, vení. ¡Qué tan pedido! ¡Eres tase enorme, muchachita! Bueno, vamos, vamos por arriba. ¡Con mi abuelo! Sí, no. ¡Ay, mi abuelo! No me esperas. Ella... Mi amor... Vamos, vamos, vamos. Te vas a tener cuidado, papá. Tomás, el perro ahí arriba. Tenés cuidado que no rompa nada, por favor, hijo. ¿Sabés quién vino a la casa de don Emilio? ¿Y qué sé? Los nietos. Están locos de contentos los viejos, no te imaginas. Bueno, a él le tuve que dar una pastilla. La presión de la emoción se le fue hasta el techo, te imaginas. Hola, mi amor. Hola, Cielo. Hola, mi vida. No sé Pelén por ayudarme, está todo bien. No sabés lo grande que están los nietos de Victoria, casi no los pude reconocer. Le dije a Victoria que esta noche ibas a llamar a la nieta para invitarla a salir. ¿Yo? ¿Por qué yo, ma? No, para presentarla a tus amigos. Pero, ¿no se te ocurrió pensar que primero me lo tendrías que haber preguntado a mí antes de hablar con él? No conoce a nadie. Pensé que no te iba a molestar. Pero, pa, esta noche hay una fiesta en el Morena y no... Bien, la llevas, aprovechás. No, no. Es la primera vez que te pido algo, Tomás. Está bien. Bueno, perfecto. La voy a invitar. La voy a invitar. Pero espero que mañana no me encajen a la abuela. Dejá ese perro por ahí, ¿eh? Es tu hijo. No, el exagerado es tuyo. Bueno, es mucha plata, pero así va mucha gente la juntamos. Vamos a conocer unos chicos re lindos. ¡Qué bueno! Ya tienen todo organizado, ¿no? Sí. ¿Quién va a ser el Diyokey? ¿Saben? Ese es lo peor. Va a ser Roberto. ¿Qué tiene de malo Roberto? Y que es re viejo. ¿Sabés la música que va a poner? ¿Quién estaba separando de los lentos? ¿Quién va a bailar lento? ¡Ay, qué bueno! Antes se reusaban los lentos. Era la mejor parte, claro. ¡Qué aburrido! Yo no quiso bailar eso, ¿eh? Yo tampoco ni siquiera sé bailar eso. ¿Cómo que no sabes cómo se baila? Nunca me vieron. Yo te voy a enseñar. No, no. Yo te voy a enseñar, mamita. Me voy a bailar un lento así. El chico te va a agarrar de acá, vos agarralo de acá. ¡Ay! ¡Qué bruxo! Si vas a la medicita, recomiendo que vayas a descansar. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Quién es el que voy a ponerme? Ay, yo tampoco. Bueno, no sé si les sirve de algo. Yo les puedo prestar alguna de las ropas que usaba cuando era normal. ¿Se acuerdan? ¡Ay! ¡Ojo! ¡Ojo con el placar! ¡Viole! ¡Qué desastre, Dios! Loli. ¿Qué, mi amor? Yo estuve pensando antes, ¿no? Y... Por ahí podés llevar al papá del bebé. Así lo conozco. No es el momento todavía, José, de eso. ¿Entonces cuándo? Ya te lo expliqué cien veces. Él tiene que resolver algunas cosas para que nosotros podamos casarnos. Hasta que no lo haga es mejor que nadie lo conozca, ¿ok? Che, vos lo decís. ¡Vení acá! ¿Qué es lo que te molesta tanto? No entiendo. Que no quiero que termines como mamá. Teniendo hijos con padres diferentes. Y después dejándolos por ahí. No te equivoques, José. Vos y yo no somos como mamá. Vos no sé. Yo estoy segura. A mí no me va a pasar lo mismo que ustedes. No lo puedo creer. Justo a mí me vienen enganchar con esta mina. No lo puedo creer. Mirá, prefiero sacarlo y ti. Te digo la verdad. ¿Qué tan fiel es? No, no sabés lo que es. Yo te la voy a mostrar. La tengo en un video. Cuando éramos chiquitos. No sabés lo que es. ¿Cuándo vas a dejar de coleccionar tu vida en video? Empezá a, no sé, agarrar una mina en serio. Pero no puede ser que vos siempre estés pensando en mina sin que mina... Obvio. ¿Qué otra cosa hay? A ver si me sale y... Observá. ¿Eh? Mirá lo que es. ¿Cómo hago yo? ¿Para tocarle el timbre y golas? ¿Qué le digo? Uy, hermano, qué mal te veo, eh. Te pido mil disculpas, en serio. Te entiendo. ¿Sabés qué? Te entiendo. Me cambio yo. ¿Sabés qué? Yo voy a seguir con la mina de mi vida. La mejor mina de Costa Esperanza. ¿Qué? A las... Hoy tengo... A las minitas de la lancha. Pasó. ¿Qué mina? ¿Qué lancha? A las minitas que pasó hoy en la lancha. Que la firmamos y... La mujer de mi vida, mi amor. Mi amor. ¿Quién es mi amor? La dueña. ¿Te encaraste a la dueña? No. No me la encaré. Es mucho más sutil. Ay, la pancita. No hay nada que usar si no pasa nada acá. Bueno. Bueno, llamame para contarme, por favor, eh. Bueno, un besito. Chao. ¿Te parece que vaya a la fiesta que me invitó Juan o no? No me parece que te haya invitado. ¿Te invitó? Tenía un papel, no te invitó. Es que es muy tímido. Pero es obvio que esto es para mí, no va a ser para vos, ¿no? Que... Aunque te pongas esa ropa, la verdad... Violet, estoy cansada de estar con mamá. Bueno, anda. Anda, yo me quedo con ella. Bueno, chao. Gracias. Ah, no. Espera, espera, espera. De paso, repartime esto. Está bien. Chao. Nena, ¿qué haces en casa? Mami, vine a estar un rato con vos. Ustedes siempre vienen a estar conmigo, un ratito nada más. Lo único que les importa es andar todo el tiempo por ahí. Me dice una cosa esta noche, no salís, eh? No salís, no salís. Sí, claro. Eso es lo que vos crees. No, no, es mentira. No, es hipocrisia. Amor. Com você, todo fica blu. Tchurudu, 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 tchurudu. Tchurudu, 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 tchurudu ¿Qué hacés acá? Veo como nadás No podés ¿Por? Tengo que salir y no tengo valla Bueno, vos salí que yo no te miro, dale ¿Seguro, no? Sí, dale, te juro que no te miro, dale No mires ¿Estabas mirándote, esposo? No, pará, no te enojes, no te estaban mirando Pará, no te vi nada Igual no había mucho para ver Me encantas Me encantó, me encantó Soy Juan Quiero decirle a todos que estemos saliendo ¿Ahora qué? ¿Ahora sí es más emocionante o no? Ay, sí, pero esta noche me voy a tener que bancar Que bailes con otras chicas, no quiero No, no pienso en esta noche, empezá ahora Ay, Juan ¿Por qué no querés que nadie se entere que estamos saliendo, eh? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque este pueblo está lleno de chumas Bueno, empezando por tu hija Ay, no seas malo ¿Sí sabés que tu hija sabe...? Ay, pará ¿Qué? Estás apurada, eh Sí Tu hija sabe de todo por ese kiosco que tiene Lo importante es ahora estar alejado de todo, ¿entendés? Nosotros Nosotros, ¿eh? Nosotros solos ¿No? No, 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 no Escuchá, bebé, empezó la música, qué buena. ¿Bailamos? ¿Bailás? Miguel Morena, ¿venís? Estoy por ser graciosa, ir. Sí. ¿Qué tienes? Estás así, porque siempre. Vení que te arreglo un poco. No, 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 dale, se me hace tarde. Dale, por favor, dale. Los días de fiesta el corazón se pone de una manera muy especial. Y el pelo, y la cabeza, y todo eso también. Dale, vamos. Para mí una fiesta no es gran cosa igual. No, ¿cómo decís eso? Vos pensá, en las fiestas la gente se divierte, la pasa bien, se olvida de los problemas, se enamora. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vení, ahora decís eso. Pero algún día te vas a enamorar tanto, 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 de verdad, que no te vas a reconocer. Vas a ver. Yo nunca me voy a enamorar. ¿Estás lista, José? No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿Y? A tu mitad de lujo no la veo. Mirá, pichón. Ahí llegó. Te dije que estabas muerta conmigo, ¿no? Pero si lo único que hace es retarte, Juan. Sí, pero papá entiende mucho de mujeres. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno. Tere, los dejo, ¿eh? Espero que se diviertan. Chama, lleva a la casa después, por favor. ¿Y esa quién es? Es la hija de la dueña, así que mejor que la traten bien. Tom, ¿vos no tenías que buscar a la nieta de don Emilio? ¡Uy! ¿Qué pasó? Lo olvidé. ¿Y esa quién es? Es una minita que está bárbara. No, no sabés lo que es. ¿En serio? Sí, ¿no la querés ir a buscar vos? Mirá que si después se queda conmigo no te quejes, ¿eh? Pero todo bien, nano. Estoy acostumbrado a estos cabazos que te robes a todas las mujeres, pero... Bueno, ya vuelvo, ¿eh? ¡Chao! ¡Chao! Cuando se entere el regalo que se comió, se muere. Mire, ¿estás segura que esto va a salir bien? Camil, ¿no te das cuenta que cuando mamá se acuesta a ver televisión se olvida de que existimos? ¿Y si viene? Bueno, te haces la dormida y listo. Si te descubre, ¿qué le vas a decir? Bueno, no sé, eso lo voy a inventar en el momento. Lo único que quiero es ir a esa fiesta. ¡Chica! 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 Lleva ya se durmió. ¿Sí? ¿Qué era eso? ¡Lleva todo eso! 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 ¡Ay! ¡Gamil! ¡Sos una genia! ¡Me salvaste! ¡Gracias! No entiendo cómo no se dio cuenta que no estabas en la cama. ¿No te diste cuenta que para mamá yo soy invisible? Bueno. ¡Chau! ¡Gracias! Vamos a bailar Juan. ¿Qué pasa? ¿Por qué me hace tarde? ¡Ay, esposo! ¿Qué será de la vida de enano? ¿Se habrá juzgado con la nieta de Don Emilio? No, debe estar escondido en su pozo para que nadie lo encuentre. ¡Qué haré! ¡Es peor, no es! ¡Es peor! ¿En serio que no querés nada? No me cuesta ir a buscar. ¿Algo fresquito o no? Oiga, jovencito, venga. ¿Qué tal? ¿Don Emilio cómo anda? No, ya tengo demasiados amigos. ¡Ay, pero qué odioso! Le quiero decir una cosa. Como llegue a escuchar el más leve murmullo, les corto la festichola, ¿eh? No se olviden que yo soy el fundador de Costa Esperanza. El que manda soy yo. Quédese tranquilo, don Emilio, no va a ser ningún bardo. No te pongas así, caramba. No, pero lo que son, son unos vándalos. Los vándalos hay que tratarlos de esa manera. Sí, pobrecito, por eso, ¿eh? Mirá cómo tiembla, te tiene terror el chico. Anda, por favor. Ya estoy lista. Buena la fiesta, ¿no? Sí. A mí no me invitaron, ¿a vos sí? ¿A mí? Vení, bebé. ¿Me debes una tarjeta de crédito? ¿Me debes una tarjeta de crédito? Dame, dame. ¡Estúpido! ¡Dame, dame! ¡Solta! ¡Pues es orden, Messi! ¡Si te dice que la soltá, la soltá! ¡Juan, tranquilo! ¡Eso es infeliz! ¿Vas a bailar con ellos, nada más? ¿Vas a bailar conmigo? ¡Me quiero! ¡Eh, eh! No quiero que nadie ruida la fiesta. Bueno, entonces, que se vaya. Es un cliente. La fiesta la organizamos nosotros y queremos que se vaya. Lo siento, pero te tomé aquí. ¿Vos, iriste con él? ¿Y yo? No, nada que ver, no, no. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y la nieta de don Emilio? ¡Ah, Jai, no sabés lo que es! Sí, ya sé. ¿Y eso? Esa es Clara, la nieta de don Emilio. Hola, yo soy Tomás. El que te tendría que haber ido a buscar. Hola, yo soy Juan. Bueno, ella es cose, luz, violeta y, bueno, gananó y ya lo conocés. Sí. ¿Bailamos? Sí, vos no sabés bailar lento, Tomás. Música ¿No sabés lo que es Tomás? Murió. Si se trabajó, ir a buscarla y él se queda con el premio. Bueno, andá a reclamar. ¿No lo que esperas? Andá. ¿Ya sabe cuánto tiempo se va a quedar en Costa Esperanza la anoréxica esta? La, 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 la... Nada nos puede pasar, todas las bicis y los barcos, la ternura indefinida y esas ganas de volar, Nada nos puede pasar Compartimos la esperanza Que inventamos día a día Son esas pequeñas cosas Esa luz la que nos guía Nunca estás sola, somos el refugio Es el remolino, es el buscarrío